Encontremos la forma de que esto funcione, re-evaluemos la situación y lleguemos a un acuerdo en que... Gumus, lo siento, pero ya no confío en ti en términos de trabajo. Tú trabajas dependiendo de tu estado emocional con tu esposo, y eso es algo que yo no puedo aceptar. No puedo cometer ese error otra vez. O tendríamos que terminar la sociedad. Sí, tienes razón, pero yo creo... Gumus, no tiene sentido seguir hablando de esto. Ya está decidido. ¿Puedes firmar? Por favor. Muchas gracias. Que estés bien. Tú también.